Si quieres tomar tequila, te paras a vino, de forma como se estira, con tierras de peito. Las almas desde la boca, después muertas del humor, que nunca se enfre la copa, bebiendo la vendidota. Por poderla, de la mañana, de la mañana, no se enganchó, no se enganchó, no se enganchó. Tequila, mamá, tequila, te muestras en un plato, que nunca se enfad, te sientes muy animado, es justo para bajar. Tequila, mamá, te amo, de forma como se estira, con tierras de peito, que nunca se enganchó, no se enganchó, no se enganchó, no se enganchó, no se enganchó. Tequila, mamá, te amo, de forma como se estira, con tierras de peito. Tequila, mamá, tequila, mamá, tequila. Si quieres tomar tequila, te paras a vino, de forma como se estira, con tierras de peito. Las almas desde la boca, después muertas del humor, que nunca se enfre la copa. Tequila, mamá, tequila, te amo, de forma como se estira, con tierras de peito. Mamá, tequila, mamá, tequila. Mambo, tequila, mambo, tequila, mambo, tequila, mambo, tequila Si quieres tomar tequila, te vas a brindar Te tomo una cosa grita, no pierdas el reino La sal no hayas en la boca, después muertes el limón Levanta siempre la copa, queriendo valentidón Te tomo una cosa grita, no pierdas el reino La sal no hayas en la boca, después muertes el limón Mambo, tequila, mambo, tequila, mambo, tequila, mambo, tequila La sal no hayas en la boca, después muertes el limón Mambo, tequila, mambo, tequila, mambo, tequila, mambo, tequila, mambo, tequila Gracias.